Mágico está ahí bueno, sí, está bien. Pero Mágico no gano nada. Mágico González, si hubiese estado en la época de Messi, hubiese sido tan bueno. Pues no se sabe. Sigue siendo muy bueno, pero no gano nada. Te guste o no te guste, Cruz. Besos. Que cada uno tiene su opinión, pero que por lo menos me llame de mi nombre para poder, pues, nomás un poco en serio. Pero el Mago era lo que verá. ¿Me podés sacar que el Mago no iba a bares? La vida juega en el campo. No, p******. Pero de forma educada después me dice ojalá el bobo de la playera de Boca también. El de la playera está cagado. Bueno, Shony, voy a irme a dar una vuelta y ahora vengo. Hasta luego, chicos. Nos vemos. El siguiente, George Mancía, dice, Diego solo sacó su antipatía contra el Mágico González. Le molestó, pero bien para eso son los debates. Y permíteme corregirles, este mensaje va para mí. El número del Mago no era el 10, era el 11. Fui yo el que sacó el 10. Y yo me refería a que como jugador, Mágico era un 10. Que no había nadie mejor. El 11 ya evidentemente era el que llevaba y no había mejor 11. Esos son los regates de Jonathan, el Mago, ¿viste? Para salir de una, ¿sabes? Como el caño, como el caño de Mágico Maradona. Como era la culebra macheteada, la de Mágico, ¿no? George, es un placer discutir con gente como que me digas que te molesta, pero que digas que podemos discutir. Chavo. Perfecto, genial. Ahora, lo del 10, bueno, y lo que dice Jonathan, él considera que Mágico González era un 10 como jugador. Entonces le puso un 10. Yo le hubiera puesto un 7. Pero bueno, ya está. No entramos más. Bueno, pues no sabía que íbamos a encontrarnos un mensaje de un compañero del Mágico González en el Cádiz en esa época. Pero bueno, José, yo solo decirte que no hemos llegado a saber las conversaciones que tenían los jugadores entre sí y quién decidía que jugara Mágico o no. Vuelvo a repetir lo mismo. Para mí podía jugar porque era el mejor, pero eso, muchas veces, porque sea el mejor no te hace tener que llevar una vida diferente a la de tus compañeros que sí cumplen con una vida profesional que, al fin y al cabo, es una manera de respetar a los compañeros, no sirve que metan muchos goles, que sean muy buenos, que tengan mucha magia, si al fin y al cabo tu respeto hacia ellos no los vienes. Así que nada, José, espero que disfrutaras de tu año como compañero del Mágico, ya que veo que de bueno. Sabes que sus compañeros eran los que les decía que he jugado. Un abrazo. Siguiente un tocayo mío, Jonathan, 12. Y este es un poco duro contigo, ¿eh? Yo quiero estar en ese debate y hundir a ese tipo de gente. Escúchame, no viste el debate porque si te llamas Jonathan y venís a un debate conmigo ves que lo perdés. O sea que Jonathan López, un abrazo amigo mío. Hombre, escucha, Diego, por goleada te gané yo y no lo digo yo, lo dicen los suscriptores, que su voto va a misa. Esto es muy subjetivo, ¿viste? Yo me fui contento ese día, sudé la camiseta, transpiré datos. Pero es que los argentinos últimamente os contentáis con poco porque no llegáis a ninguna final ni nada por el estilo. Entonces al final, pues bueno, te conformas con poco. Pero ¿y España en qué? Bueno, nos vamos a empezar a complicar la vida. Yo creo que no debemos entrar en un debate ahora porque lo perderías tú y Jonathan López. Entonces me parece que deberíamos centrarnos en mágico y nada más. Salvo que quiera perder un debate. Nada, nada, nada. Nos conformamos con aquí. El siguiente, J. Profet, a ver si entiendo. Si este chaval hubiese jugado en la época del mágico, para él tuviesen que dejarlo en banco al mágico y ponerlo a él porque entrena más. ¿De cuál fumas, Álvaro? Yo, me vas a permitir, pero es la segunda vez que te preguntan esto. Yo lo dejo caer. Quizás por los pelos así rizados tipo Bob Marley o algo así. Pero bueno, J. Profet, solo decirte que yo en ningún momento no dije que mágico tuviese que estar en el banquillo por la vida que llevaba continuamente. Sí que dije que era una buena idea sentarlo en el banco algunos partidos para que la vida que llevaba fuese de alguna manera protegida. Y eso, me quedo con la crítica, la pregunta de cuál fumas eso me lo había guardado con la familia. Y ya está, muchísimas gracias por haber visto el debate, pero hay que también a veces saber en qué momento y cómo se dicen las cosas. Un saludo. En el siguiente, volvemos otra vez a mi tocayo, Jonathan López, en su segundo comentario. Este tipo argentino basa todo en datos, como si los datos fueran el fútbol. Pero este hombre trata de defender lo que no tiene nombre. Maradona mismo dijo que él no era lo mejor sino mágico y que él se rompía tratando de imitar. Si lo dice Maradona, ¿qué le vas a decir tú ya? ¿Cuántos mundiales tiene Brasil? ¿Cuántos mundiales tiene Brasil? Cinco, ¿no? ¿Cuántos mundiales tiene Argentina? Dos. ¿Correcto? Estamos de acuerdo, ¿no? Entonces, si vos históricamente tenés que decir que fue mejor Brasil o Argentina, ¿en qué te vas a hacer? En los mundiales datos. Y bueno, Jonathan, al otro, ¿eh? No con vos. Entonces, escuchame una cosa. Maradona va a estar por encima de Messi porque tiene un mundial. Hasta que Messi no gane un mundial, Messi no va a ser mejor que Maradona. O sea, Mágico González está como 75.342 escalones por debajo de ellos. Pero, Diego. Es así. ¿Cómo es comparar a un país como el Salvador con Argentina? No, no. Son datos. Tengo que defender a Jonathan López porque es que tiene un santo. ¿Cómo me comparas un país con otro? Es como si me comparas a Panamá con Brasil. No, vos lo defendés porque se llama igual que vos y además con la H intercambio. Pero, la realidad es que el fútbol son datos. ¿Cuántos goles tiene Pelé? Más de mil. Y no le llega ni a los talones a Messi. Pero, tiene más de mil goles. Y bueno, ¿qué le vas a hacer? Hay que comérsela. Jonathan, los datos, tico. Los datos. El siguiente, Rafa Hernández. ¿Y este niñato estúpido qué? Pobre. El Mágico nunca le faltó el respeto a sus compañeros. Era porque simple y sencillamente era mejor que todos los españoletes cagones juntos. Así que ya cayen a ese p****** que ni debería pronunciar el nombre de Mágico. Ojo, ¿eh? Que acaba de nacer, dice. No sé qué tiene que responder, Rafa, porque además el saludo final es pajero de mierda. Bueno, a ver, Rafa, como no me permite nombrar a Mágico, le vamos a llamar por su nombre, Jorge González. Y bueno, pues lo he repetido durante el vídeo, que ya supongo que lo verás. Es que yo no dije en ningún momento que tuviera que estar sentado porque jugase pedazos con sus compañeros, sino por la vida que llevaba. Y eso, no sé cómo será en El Salvador, pero aquí se considera una falta de respeto. Y bueno... No está ganando muchos puntos, ¿eh? Con respecto a lo que dices que era mejor que todos los españoles cagones juntos, ahí nos vamos a ahorrar el comentario porque creo que en los últimos años se ha demostrado que el fútbol español es el que manda no solo en Europa, sino en el mundo. Lo siento a ti, por ti también, Diego. Pero también te digo una cosa, Rafa. Por mucho que el Mágico fuese muy bueno, si no tenía esos españoles cagones, como tú les llamas, en el equipo, no hubiese hecho ni la mitad de lo que consiguió. Así que un abrazo y ya está. El siguiente es para Diego, Luis Chávez. Ese tipo no conoce de fútbol, dice que en Argentina nadie conoce a Mágico. El hecho de que él desconozca de fútbol no quiere decir que los argentinos sean ignorantes. Y yo aquí te doy completamente la razón. Luis, es un comentario de lo más objetivo, de lo más objetivo. Pero vos sabés lo que pasa, que yo llamo ahora, le mando un mensaje a mi primo de Argentina y le digo, ¿sabés quién es Mágico González? Te lo mostraría, pero me dice que no, me dice que no. Pero bueno, hay mucha gente que tampoco conocía el trinch de Karlovich y era mejor que Mágico González y que Maradona juntos. Así que te respeto, Luis. Un abrazo. Siguiente comentario. Salvador Chavarría. Álvaro, lo vi jugar en El Salvador. Mágico González. Deja de ser soberbio. Eso no puede ser. Insultos, eh. Las cosas como el 2. Salvador, si yo no he tenido la suerte de verle jugar y repito que nadie duda de su calidad en este canal. Ni yo, ni Diego, ni Jonathan, ni ninguno de mis compañeros. Pero que siempre han dicho que mejor los ojos que ven en directo que verlo desde la tele. Así que toda la razón del mundo es Salvador. El siguiente, Diego, Raúl Armando Herrera, directamente dice que te quites la camiseta de boca que no mereces tenerla. Ah, Raúl, no me digas eso. Espera un segundo, espera. Espera, con tranquilidad, espera un segundo. La vas a desgastar, eh, de tanto enseñarla. Esta no se desgasta nunca, papi. Me la voy a dejar puesta, Raúl. Ahí. Listo. Bueno, no conozco el fútbol. Pasa nada, Raúl, no me pasa nada. Seguramente conozcas mucho más. Mis respetos hacia vos. Y la camiseta de boca, ¿sabes lo que pasa? Que no la llevo puesta. La llevo tatuada. Entonces no me la puedo quitar. Abrazo, Raúl. Eres populista como buen argentino, eh. No, no, pero eso no. Al corazón. El siguiente comentario, Wilfredo Guillén. Ese tal Alvarito no entiende nada. Mágico es un genio por finis jugando al fútbol. No entiende que Jorge no fue mercenario ni jugaba por dinero. Era feliz, se dormía en la banca mientras empezaba el entreno. Alvarito, deja de compararlo con Messi. Tú no entiendes nada. Y te aclaro que para los salvadoreños lo que estás diciendo es una ofensa. Pues bueno, ya, Wilfredo, gracias por avisarme de que hasta el valor ya no tengo que ir. Porque estábamos pensando, de hecho, hacer un viaje. Pero igual me ahorró el billete. Y bueno, lo que no lo comparaba con Messi respecto a su calidad o cómo jugaba o no. Como era la subida privada. Que la de Messi tiene mucho de ejemplo para la que tuvo el Mágico González. Y sí, eso sí que hace a un jugador, por ejemplo, como Messi, que gane ese Balón de Oro. Así que Wilfred, un saludo y míratelo eso bien. Y para terminar, la joya de la corona, que es un comentario que nos llegó un poco más tarde, es uno que iba dedicado a Diego, que se metían incluso con tu astuto físico. No sé si te acordarás, que decían que no se quede gordo o algo así. O sea, ya descalificaciones que no queremos en nuestro canal. Por favor, suscriptores. Aceptamos debate de fútbol, pero eso está un poco feo. Pero también te tengo que decir, no me acuerdo el nombre de esa persona, pero fue un punto de inflexión en mi vida y desde ese momento he bajado ya nueve kilos. Fíjate, es que hasta os tenemos que dar las gracias, suscriptores. Y gracias a vosotros hemos empezado la operación bikini. Mira, no voy a mostrarlo porque se enamoraría mucha gente ahora, pero un punto de inflexión. Está espectacular. Sí, 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 mira, mira qué cuti. Bueno, chicos, pues hasta aquí este encuentro con nuestros suscriptores. Si tenéis cualquier crítica, dejadla aquí en un comentario que os lo vamos a leer. Y si cuadra, en el futuro haremos otro vídeo para que un poco se entiendan más cerca de vosotros, porque al final es lo que queremos, estar a vuestro lado. Nada, chicos. Nada, abrazo. Muchas gracias. Adiós. Adiós. Adiós.